Si cierras hoy, mañana podrás ser feliz Bancarizando, estaré un nuevo camino Me enterré de bancarizando por las redes sociales, específicamente Instagram Yo he visto el proceso muy fluido, muy rápido La razón por la que no tenía una cuenta era porque no he tenido el tiempo de ir a solicitarla Pero ya que tuve la oportunidad decidí aprovecharla Y muchísimas gracias por estar hoy en San Carlos Y sus sueños y sus metas sí se cumplirán Y elevará su amor por lo que habrá sembrado Por el orgullo que en su pecho llevará Al bancarizar Al bancarizar Pan de Cervas El banco de todos los dominicanos El banco de todos los dominicanos Gracias por ver el video.